¡A volar, chicos! ¡Vamos, ven! Bienvenida a casa, cielo. ¿Ahora te ha dado por leer? ¿Qué es esto? Es confidencial. Voy contigo. Oh, lo siento. No estás invitado. Oh. Hey, ¿qué haces aquí? Tengo un problema y necesito tu ayuda. Tengo que cambiar de amigos. ¿Este es el nuevo? ¿Este es el francotirador? No te preocupes. La mira está graduada. Eh, ojo de halcón, recuerda esta cara. No vayas a cagarla. Unos terroristas se han hecho con los misiles nucleares de un carguero cerca de la costa. Si los lanzan, se desatará la Tercera Guerra Mundial. ¡A cubierto! Antepones esta vida a tus amigos. A tu familia. Hora de liarla. Hora de liarla. ¡A volar, chicos! Vamos, ven. A eso me refería. ¿No tienes algo más grande? Ni te lo imaginas. Ni te lo onionas. Ni te lo pielas. No hemos de tierno. Ni te lo upsideben. Ya quedaba, amigos. Ni te lo romp개를. No importa. Pero tu és marte cautions. Ni te lo Foldas. Ni te demek. Ni te lo rompieron. Ni te lo rendre. Ni te loTerуст